En la península mexicana de Yucatán, una franja verde marca la frontera entre la selva y el mar. Un ecosistema distinto, encharcado e impenetrable, cierra el paso a los extraños, convirtiendo su interior en un terreno prohibido. Es un mundo intermedio entre el mar y la tierra, un mundo donde animales y plantas se confunden, un laberinto donde cada sombra esconde una sorpresa y cada árbol un soporte para la vida. Durante generaciones se consideró a estos lugares un foco de enfermedades, un lugar hostil para el hombre, del que no se podía esperar provecho alguno. Pero la realidad es muy distinta. De este mundo incomprendido dependen millares de animales, desde los más insólitos y extraordinarios de su interior, hasta los más insospechados y gigantescos habitantes del ecosistema marino. Este es el lugar de las sirenas que viera Colón al llegar a las costas de América. El refugio mexicano de animales que dieron lugar a algunas de las leyendas de los antiguos mayas. Los mismos mayas intuyeron el valor de este lugar hace más de dos mil años. Pero sólo ahora, cuando hemos amenazado su supervivencia, nos hemos empezado a dar cuenta del extraordinario papel que se realiza. Poco a poco estamos empezando a comprender los misterios que el intrincado laberinto de raíces guarda en su interior. Su increíble biodiversidad. El importante papel ecológico de este mundo repleto de vida. Es el manglar, el bosque más desconocido de México. Solo tres países en el mundo tienen más manglares que México. Casi 800.000 kilómetros cuadrados de sus costas están cubiertos por bosques de mangles. Y la península de Yucatán tiene la mayor parte. Los manglares son un mundo de transición entre los ecosistemas marinos y terrestres. Millones de años de adaptaciones han dado lugar a este mundo tolerante a los cambios de salinidad donde los mangles, diferentes especies de árboles adaptados a altas concentraciones de sal, crecen y forman el más desconocido e impenetrable de los bosques. En la primera línea de costa, frenando el mar, los mangles rojos se fijan al suelo lodoso con enormes raíces. Estas raíces, como los cimientos de una catedral, fijan los árboles y frenan el embate del mar, permitiendo que otras especies de mangle se desarrollen en su interior. Frenando el mar, el bosque de mangles protege la costa. Y también la cambia profundamente. El lecho del manglar está cubierto de hojas que se depositan sobre el sedimento descomponiéndose y generando una gran cantidad de alimento. Una sola hectárea produce más de 10 toneladas de hojas al año, compitiendo en productividad con los mejores pastizales ganaderos. Y donde hay comida, aparecen los comensales. Millones de peces buscan refugio y alimento en el laberinto sombrío de las raíces del manglar. El agua, cargada de nutrientes, se convierte en una sopa alimenticia que también aprovechan los invertebrados. Esponjas, ascidias, estrellas de mar, un mundo de formas vivas tapiza las raíces bajo el agua filtrando el nutritivo caldo. Aquí abajo es difícil diferenciar entre el mundo vegetal y el animal. Las extrañas plantas que cubren el fondo son animales. Las medusas casiopea tapizan el suelo dándole la apariencia de un jardín de extrañas flores. En el interior de los tentáculos de la escasiopea viven unas algas fotosintéticas con las que se han unido en simbiosis. Las algas alimentan a la medusa con el exceso de nutrientes y oxígeno que consiguen al hacer la fotosíntesis. Pero para hacerlo necesitan exponerse al sol. Y esto lo consiguen las casiopea dándose la vuelta, apoyando su parte superior contra el suelo y exponiendo sus tentáculos a la luz solar. Son tan numerosas que el suelo parece un jardín, pero un jardín donde todas las plantas son medusas volteadas. Los mayas que vivieron aquí llamaron al lugar Sian Kaan, el regalo del cielo, y levantaron ciudades y grandes templos que marcaban una vía comercial entre las principales ciudades del maya. Los pobladores de estas ciudades conocían la riqueza que escondía el manglar y que iba mucho más allá de los seres que vivían bajo el agua. Las islas tapizan las grandes lagunas costeras del manglar. Son masas de mangles que sirven como lugar de descanso a una gran variedad de aves. En la reserva de Sian Kaan, los tántalos americanos descansan después de una larga excursión de pesca. Pero lo que aparentemente es solo un lugar para posarse puede esconder sorpresas. En el interior de muchos de estos islotes, las aves buscan intimidad y protección para hacer sus nidos y traer al mundo a sus polluelos. Garcetas, garzas, ibis y tántalos americanos comparten la isla y la zona de cría sin que haya competencia entre especies. Aislados en un mundo de agua, las aves del manglar sacan adelante a sus crías gracias a estas islas. Los manglares las cobijan y, de alguna forma más indirecta, también les dan de comer. Bajo los islotes de mangle, una gran cantidad de peces busca el microscópico alimento surgido de la materia vegetal que sueltan los árboles. Los peces de pequeño tamaño se juntan por millares bajo estas islas y atraen inevitablemente a los grandes cazadores del manglar. Barracudas y tarpones merodean las aguas poco profundas que rodean las islas. Las raíces de los mangles son una barrera para los peces grandes, pero aquí el peligro puede venir también del cielo. Las fragatas son las pescadoras más expertas del manglar. Las islas les ofrecen la seguridad que requieren para traer al mundo a sus polluelos. Las raíces de los mismos árboles donde hacen los nidos son un refugio para los peces y se convierten así en una despensa permanente. Desde el aire, las fragatas localizan sus presas y haciendo uso de su extraordinaria pericia en vuelo, atrapan los peces con una precisión quirúrgica sin apenas entrar en contacto con el agua. Solo tocan el agua con la cabeza, un poco con el pecho y en contadas ocasiones con la cola. Mojarse más es peligroso. Esta forma de pescar tiene su razón de ser. A diferencia de otras aves marinas, las fragatas no pueden mojar mucho sus plumas. El aceite con el que las impregnan no es suficiente para que el agua no las empape. Si caen al agua, no podrán volar y se ahogarán. Pero su habilidad en el vuelo evita que tengan que sumergirse. El problema es que hay muchos competidores. Y algunos juegan sucio. Esta vez tuvo suerte. El manglar es un sistema abierto, íntimamente relacionado con el mar. Hacia el exterior, más allá de las últimas raíces del mangle, se extiende una pradera submarina donde los pequeños peces salen a diario en busca de alimento. Los tarpones y las barracudas son temibles cazadores de las praderas submarinas. Pero en el sustrato, entre las algas, algunos expertos en camuflaje pasan desapercibidos a los depredadores. Un pez murciélago se muestra inquieto. Entre las algas es más visible que sobre la arena y hay cazadores por todas partes. No sospecha que, con su extraño aspecto, ninguna barracuda pensaría que es un pez viéndolo desde arriba. Así que cuando dos de ellas se acercan demasiado, prefiere emprender una rápida huida. Las crías de diferentes especies de peces migran cada día del manglar a esta zona de pastos submarinos y durante la noche vuelven a la seguridad de las raíces. En las praderas submarinas hay cazadores que se dedican a atrapar peces de mayor tamaño. Cerca de los arrecifes de coral del Banco Chinchorro, al sur de la península de Yucatán, un cocodrilo americano camina bajo el agua. Los cocodrilos americanos pueden llegar a sobrepasar los cinco metros de longitud, lo que los convierte en los mayores cocodrilos de América. Aquí hay poca profundidad y brilla el sol la mayor parte del año. Como consecuencia, el agua es cálida y los cocodrilos, que llegan a asomar la cabeza estando apoyados en el suelo, permanecen calientes durante todo el día y, por lo tanto, a activos. Los cocodrilos jugaban un papel relevante entre los mayas. Se les asociaba con la fertilidad a través de Chak, el venerado dios de la lluvia. De los cocodrilos dependía que las lluvias llegaran a tiempo para fecundar la tierra y que ésta diera buenas cosechas. Hoy, la representación de Chak en la tierra lleva una vida apacible en las praderas submarinas del Banco Chinchorro. Más allá de las praderas submarinas, como última barrera con el mar abierto, está el arrecife de coral. A pesar de su exuberante aspecto, este es un ecosistema muy pobre. Los nutrientes permanecen en las aguas frías del fondo oceánico, dejando las cálidas aguas del arrecife con tan poco alimento planktónico que muchos científicos lo consideran un desierto biológico. Y sin embargo, la vida se multiplica en organismos de todas las formas y colores imaginables. Es un mundo de simbiontes, especies que se unen colaborando para sobrevivir. Un mundo con poco alimento que, sin embargo, cuenta con una biodiversidad asombrosa. Los predadores del arrecife son muy numerosos. La mayoría de las especies que viven aquí se protegen de ellos escondidos entre las rocas y el esqueleto calcáreo de los corales. Cada cueva, cada resquicio de este fondo irregular, se aprovecha como un refugio para esconderse de los cazadores. Otros más afortunados llevan a cuestas un escudo contra los cazadores. Esta tortuga caray busca las esponjas más apetecibles del fondo marino, sabiendo que su caparazón la protegerá de los predadores. Poco sospecha que su caparazón nada puede contra el ser humano. Sus poblaciones se han reducido tanto, que figura como especie en estado crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las esponjas constituyen la mayor parte del alimento de las caray del Caribe. Es parte de una dieta que incluye algas, anémonas, medusas y otros nigdarios. Una colección de especies altamente tóxicas y que a las caray parece no afectarles. Las diferentes especies de tortuga que habitan las aguas del Caribe mexicano acuden cerca de la barrera de coral para aparearse. Cerca de la costa de la isla Contoy, una tortuga boba o caguama, llega buscando machos a las aguas tranquilas del arrecife. Las tortugas no forman parejas estables ni grupos sociales y nunca se ocupan del cuidado de sus crías. Viven una vida solitaria en mar abierto. Quizás por ello se sabe muy poco de sus costumbres y sus ritos de apareamiento. Los competidores rondan a la hembra y buscan su oportunidad. Aunque la encuentran apareándose, no se dan por vencidos. Las tortugas marinas, como las terrestres, pueden almacenar el esperma de distintos machos durante largos periodos de tiempo. Se cree que es una estrategia reproductiva para sacar el mayor partido al apareamiento, que en el caso de las tortugas marinas, se produce cada varios años. Después, la hembra nadará hasta las playas del manglar a depositar sus huevos e intentar dar esperanza a su especie que, como las Carey, está amenazada de extinción. La mayor parte de las especies del exuberante arrecife de coral viven de los nutrientes que porta el agua y que en gran medida llegan, precisamente, del manglar. Las raíces del manglar frenan y distribuyen los sedimentos que les llegan de mucho más lejos tierra adentro. Son el resultado de la erosión de unos ríos muy particulares, unos ríos fantasma. Una espesa selva cubre la península mexicana de Yucatán. Para ser una superficie tan verde, sorprende no verla surcada por un solo río. Sin embargo, los ríos están. Pero aquí, en este lugar de naturaleza sorprendente, se esconden bajo tierra. Y solo de vez en cuando, los ríos subterráneos abren un ojo a la superficie. A estos afloramientos se les conoce como cenotes. El suelo de esta selva es cárstico y, por lo tanto, está agujereado por infinidad de cuevas y galerías excavadas por el agua de los ríos subterráneos. Para los mayas, los cenotes eran la entrada al Silbalvá, el umbral al inframundo. En algunos cenotes incluso se realizaban rituales y ofrendas. Las osamentas encontradas son testimonio de esta práctica. Este es un mundo aislado del mundo. Los animales de estos ríos sin luz evolucionaron de forma independiente, creando animales que solo viven en estas cuevas, animales ciegos y albinos, adaptados a esta noche eterna. Las galerías oscuras canalizan el agua del interior del país hasta su desembocadura. Pero estos ríos invisibles no mueren directamente en el mar. Cuando los ríos subterráneos llegan al manglar, lo hacen a través de afloramientos en el suelo a los que se conoce como ojos de agua. El agua dulce brota en los lagos salinos del manglar, aportando el sedimento que los ríos han erosionado desde su nacimiento. Los sedimentos y la mezcla del agua dulce y salada atraen infinidad de peces que merodean el ojo de agua. El surtidor de agua dulce despeja la turbidez de la laguna y permite ver grandes bancos de pargos que llegan atraídos por la diferencia de salinidad, creando un incesante movimiento. Y aquí, en la reserva de Sian Khan, otros visitantes más inesperados llegan a diario a los surtidores en busca del agua dulce. Los manatíes caminan ocultos al mundo exterior gracias a la turbidez del agua superficial. Nadie sabe a ciencia cierta por qué llegan aquí. Pero, movidos por una llamada invisible, estos gigantescos pacíficos dejan las praderas submarinas donde comen la mayor parte del día y vienen a los ojos de agua. Para los mayas que habitaron estas tierras, los manatíes tenían un vínculo con los humanos. Aunque los cazaban y se los comían, los respetaban porque los consideraban un símbolo de maternidad, por la forma en que las hembras cuidan a sus crías. A pesar de poder aguantar hasta 24 minutos sin respirar bajo el agua, los manatíes suben con frecuencia a la superficie, toman aire y vuelven lentamente a la seguridad del fondo. Los adultos superan los tres metros de longitud y pueden llegar a pesar 1.600 kilos. Pero, a diferencia de la mayor parte de los mamíferos marinos, estos parientes lejanos de los elefantes necesitan que el agua supere los 20 grados centígrados para sobrevivir. Justo el hábitat que encuentran en las cálidas aguas de los manglares mexicanos. Aquí abajo nadie los molesta. El agua dulce que brota del ojo de agua parece relajarlos y con frecuencia aprovechan para dormir una plácida siesta. Después, con calma, vuelven a las praderas submarinas para comer, impulsados por una cola plana y poderosa que sustituye a unos cuartos traseros que los manatíes perdieron con su adaptación al agua. Lentamente, las sirenas del Caribe mexicano desaparecen en la turbidez de las lagunas del manglar. Los sedimentos que los ríos depositan al desembocar en el manglar se van acumulando en extensas lagunas costeras. El mangle frena al mar e impide la acción erosiva de las olas. El resultado son enormes extensiones de inundación, donde el agua dulce y salada se mezclan creando un asombroso caleidoscopio de paisajes. Las lagunas costeras de Ría Lagartos se tiñen de diferentes colores en función de las concentraciones de una alga planktónica microscópica y una bacteria prehistórica adaptadas a las altísimas concentraciones de sal. Los hombres aprovechan la riqueza natural de estas salinas, dando lugar a una retícula asombrosa desde el cielo. En tierra, sin embargo, los manglares de Ría Lagartos son el dominio de la naturaleza. La mezcla de aguas genera mucho alimento microscópico. Proliferan las algas, las larvas, los pequeños crustáceos. Por cada uno de ellos hay aves especialistas en devorarlos. Y entre todos, los más especializados y llamativos son los flamencos. Viviendo en una área encharcada de alta concentración salina, los flamencos rosados necesitan bañarse con frecuencia en lagunas donde predomine el agua dulce. Es la forma de desprenderse de la sal que se les adhiere al cuerpo y de cuidar un plumaje que necesitarán para sus vuelos diarios hasta las lagunas donde se alimentan. Según van acabando de arreglar su plumaje, los flamencos emprenden el vuelo. La colonia se moviliza. En grupos pequeños vuelan hacia las extensas lagunas de la reserva, buscando lugares de poca profundidad donde encontrarán su comida. Para comer, los flamencos necesitan lagunas poco profundas, donde utilizan sus patas zancudas para revolver el lodo levantando sus presas casi invisibles. Entonces sumergen sus cuellos largos hasta el fondo y con sus picos especiales bombean y filtran el agua, atrapando a sus presas, en un proceso similar al que utilizan las ballenas para comer el krill. La mayoría de estos flamencos pasa gran parte del año en Ría Celestún. Pero cuando entra la primavera, migran hacia Ría Lagartos para construir sus nidos y traer al mundo a sus polluelos. Esta es la mayor colonia de cría de flamencos de México. Casi 25.000 parejas llegan cada primavera a Ría Lagartos. Los machos, de mayor tamaño, estiran sus cuellos en un desesperado intento por llamar la atención de las hembras. Si el efecto de parecer más grande estirando el cuello no funciona, siempre queda la opción de abrir las alas. Y si aún la cosa falla, queda la táctica de seguir a la pretendida hasta que claudique. Son días de intensa actividad en la colonia. Nuestro macho lo intenta entre un sinfín de competidores con los que tiene que discutir. Hasta que la perseverancia da sus frutos. Las parejas establecidas construyen los nidos en la misma zona creando una colonia muy numerosa. Alrededor de 50.000 flamencos se reúnen en esta ruidosa colonia. Los flamencos construyen sus nidos con el barro formado por los sedimentos que traen los ríos desde tierras más lejanas y que el manglar retiene en estas lagunas. Cada pareja pone un solo huevo en su nido. Hay tantos nidos juntos y tal densidad de flamencos que con frecuencia se producen pequeñas riñas. Cada año, los flamencos de la península de Yucatán traen al mundo las crías que garantizan el futuro de la colonia. Y lo consiguen gracias al papel silencioso e inadvertido del manglar. En las mismas lagunas donde los flamencos comen y crían a sus polluelos, una extraña criatura vive oculta entre los limos y sedimentos. Como surgidos de la prehistoria, los límulos o cangrejos cacerola aprovechan también la riqueza de los sedimentos que atrapa el manglar. Aunque se les denomina cangrejos, estas extrañas criaturas son en realidad parientes lejanos de los trilobites, una especie prehistórica más emparentada con las arañas que con los cangrejos. Los límulos se alimentan de gusanos y moluscos que viven en el suelo fangoso de las lagunas. A diferencia del resto de los quelicerados, el grupo taxonómico al que pertenecen cuentan con dos grandes ojos compuestos a ambos lados de su concha. Otros cinco ojos más simples se disponen en la parte superior. En la parte ventral, cerca de la boca, otros dos les ayudan a orientarse. Y una serie de sensores lumínicos en la cola terminan esta extraordinaria colección de ojos. Las hembras son de mayor tamaño y durante el apareamiento los machos suelen engancharse a ellas, dejándose llevar hasta el lugar donde fecundarán los huevos que pongan sus compañeras. Después de aparearse, los adultos buscan fondos con mayor profundidad. Las lagunas más cercanas al mar van cambiando y las algas proliferan paulatinamente. Es el lugar perfecto para que nuestra cacerola de mar pueda alimentarse y esconderse a la vez. Así que con una rapidez sorprendente, emprende su camino. Bajo el agua, los límulos son mucho más ágiles que en tierra. En su camino hacia el bosque de algas, se encuentra con otros congéneres que empiezan a esconderse en el fondo. Los mayas respetaban a las cacerolas marinas por su comportamiento sincronizado con los grandes eventos astronómicos y meteorológicos. Hoy se les aprecia por algo radicalmente distinto. La sangre de los límulos, que es de color azul, si se expone al aire, adquiere un valor en el mercado farmacéutico de 11.300 euros por litro debido a sus propiedades para detectar e inhibir infecciones. Pero eso es algo que nuestro límulo desconoce. Con determinación sigue su camino hacia una zona más profunda. Hasta que la consigue. El manglar es un sistema abierto que protege la selva del interior y ayuda al arrecife. Muchos científicos consideran que si la selva es el pulmón del mundo, el manglar es su hígado y sus riñones. Un gigantesco filtro biológico capaz de purificar el agua que llega de los ríos continentales, fijar sus sedimentos y aportar agua limpia a la costa y al mar. Los sedimentos y las hojas de los mangles crean las condiciones para que miles de animales vivan y se alimenten bajo sus raíces. Parte de esos animales son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Las aguas purificadas que vierten al mar desde el manglar van cargadas de pequeñas larvas y algas diminutas que se integran en el ciclo vital del océano, alimentando a millares de pequeñas criaturas invertebradas. También son el alimento de los pequeños peces de la recife que atraen a peces más grandes que se alimentan de ellos. Los tarpones y los jureles blancos se reúnen en grandes bancos buscando cardúmenes de pequeños peces. No son los únicos en acudir en busca de alimento, aunque curiosamente los mayores peces del arrecife llegan buscando los diminutos seres que aportan las aguas purificadas del manglar. Un tiburón ballena, el mayor pez del planeta. Los tiburones ballena acuden todos los años a las aguas del Caribe mexicano, bien entrada la primavera. Abriendo sus grandes bocas, absorben enormes cantidades de agua, atrapando millares de diminutos seres planctónicos y millones de huevos de las puestas de diferentes peces. Unos seres microscópicos que alimentan 14 metros y hasta 34 toneladas de pez. El manglar también tiene un papel protector. Durante el año, el sol calienta la superficie del Atlántico, evaporando grandes cantidades de agua. Según pasan los meses, el calor del océano crece y la concentración de humedad va cargando la atmósfera. Los vientos del oeste desplazan grandes concentraciones de nubes hacia el Caribe. Y al final del verano, el sistema descarga su tensión con una fuerza devastadora. Un huracán. Hombres, animales y plantas sufren la violencia del viento y del mar. El arrecife frena en primera instancia el ímpetu de los huracanes. Pero es el manglar el que disipa con sus raíces la energía del agua desbocada y absorbe la del viento enfurecido, evitando una devastación brutal tierra adentro. En el interior del manglar, las especies se protegen de la furia del huracán. Las aguas se enturbian, pero la vida se mantiene a salvo. Cuando el clima se calma, todo vuelve a su lugar. La fauna regresa y el manglar se llena de vida. Los mayas aprovecharon el manglar y muchos de sus asentamientos se levantan frente a bosques de mangles. Su conocimiento del medio natural les hacía aprovecharse de diferentes especies del área encharcada. Cazaban aves, comían huevos de tortuga, pescaban sus peces y disfrutaban la carne de los manatíes. La ciudad de Muyil se edificó en el siglo III a.C., frente a lo que hoy es el mayor parque de manglares de México. Los mayas comprendían que el manglar era una fuente de riqueza y un protector imprescindible para el desarrollo de sus vidas. Pero sus conocimientos se olvidaron con el paso del tiempo. Los manglares perpetúan la vida de la recife y las praderas submarinas. Retienen el suelo evitando la erosión de las tierras continentales. Protegen el interior del embate del mar y del viento. Y filtran y purifican las aguas continentales que vierten al mar. Se convierten así en refugio y fuente de alimento de infinidad de animales, grandes y pequeños. Y, sin embargo, están desapareciendo. Se estima que en las últimas dos décadas se ha perdido alrededor de un 35% de los manglares del mundo. Según la Comisión Nacional Mexicana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México, más de 90.000 hectáreas de mangles han desaparecido en el país en los últimos 30 años. Taladas para abrir paso a actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. En el interior de la reserva de Siankahan se construyó una carretera que cortaba el flujo de agua que necesitaba el manglar. Allí, donde no llegaba el flujo procedente de los ríos, el mangle desapareció. Hoy, restituido el flujo de agua por la organización Amigos de Siankahan, los manglares plantados vuelven a colonizar poco a poco el área encharcada. Aunque el gobierno y diferentes organizaciones han empezado a luchar por frenar la tendencia, los manglares siguen desapareciendo. Se van ganando batallas, pero se está perdiendo la guerra. Ajenos al peligro que se cierne sobre ellos, los manatíes vuelven a la seguridad del manglar para descansar y dormir junto al ojo de agua. Bajo el agua, a su alrededor, millares de seres vivos se alimentan, se esconden, cazan, se reproducen. El manglar entero late con una vida extraordinaria que ocultan los mangles, como si quisieran proteger a sus criaturas de la ambición ilimitada de los seres humanos. Hoy, la misma especie que bautizó la zona como el regalo del cielo, amenaza su supervivencia. La supervivencia de todos los manglares, de sus especies, de su incalculable riqueza. Quizás nos hemos convertido en una especie tan necia que piensa que el poder económico es más importante incluso que el regalo del cielo.